ok vamos pa ya venga 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 bueno pues tenemos completado ya el 17,5% del juego algo jala nos hace un resumen de lo que hemos ido haciendo vale ya va cargando el juego bueno pues la verdad es que tenemos mucho pero que mucho juego por delante y sobre todo misiones que en el anterior directo pues justo desbloqueé todas al final así que las tenemos que hacer todas ahora no me he saltado ni una madre mía ay dios vamos a ver que nos han dejado por aquí aunque en verdad no se si necesito porque la verdad es que estoy lleno lleno de provisiones ahora mismo vamos a ver vale esto hay que mejorarlo piel de tejón 3 de 4 vale vamos a ver mira vamos a hablar aquí agua del río agua del río enfermo aguanta oscura río taca es que agua segura para beber a ver vale hay algo que está intoxicando el agua hola que tal vale bien bueno bueno pues ya sabemos que hay algo que el agua la está intoxicando eso está claro ya a ver no 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 pero yo voy a ser melchosa fuerte y yo ser de garras fuerte vale arma nueva toma ya ¡Empezamos bien! La que se acaba de dar, chavala. ¡Ah! ¡Aquadre mía! ¡Aquadre mía! ¡Cómo se ha quedado! ¡Madre mía! Misión añadida en el mapa. Vale, venga, otra más. A ver, qué más, qué más, qué más. A ver, vamos a hablar con este de aquí. Uy, un segundo. Vamos a hablar con este. Gracias. 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 Ay, que lata me está dando el jodido. Vale, a ver. Vale, ya estoy. El jodido perro chico este. Vale, venga, algo más añadido al mapa. Venga, quema, quema. Tachamamavl, hay wasumarix. Mamut muerto. Es que dicen que no te lo mamut. Y vende cosas, vende cosas. A ver, con esta hay que hablar también, aquí. Sí. Vale. Vamos a ir haciendo todo de golpe ya Y así mejor ¡Hostia! ¡Esto es la cazadora! Vale, tengo que cazar un anse por la noche En busca de un anse Bueno, pues más cositas ¡Claro que sí! A ver Vamos a ir recogiendo bolsitas ¡Hostia! ¡El teléfono! ¡Me cago en la leche! ¡Eh! Gracias. 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 ¿Dónde tengo que ir ahora? Vale. Ahí arriba. A por el brujo. Vamos a por él. Vamos. A ver qué quiere el tío este. No sé, pero que lo ha pasado, tío. Está quemada. Estás perdiendo, ¿no? Sí. 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 Súrker. Irakizguana. Guayza, gudahwa. Sushelhani. Esel. Wynja, wantar waikars. Hay. Hay. Haydrought. Sealia. Hay. 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 Sushelhani, Wynja, tuars. Claro, como estaba sufriendo, pues dijo, lo mató. Lo sabía, a liberar a los colegas de este tipo. No nos queda otra. Venga, ¿qué se debo hacer? Misión añadida, misión añadida... Yo de esto no veo otra vez. Me va a estar dando misión esto el rastro. Madre mía todo lo que hay día hoy. A ver, ¿qué me toca hacer? Vale, una misión difícil. Vale, vamos a hacer esta. Hay que recoger plumas de águilos, madre mía. A ver, a ver que hay por aquí y encima se está haciendo de noche ya. Ya se está haciendo de noche y eso no me mola nada. Pero nada. Da igual, vamos. Yo no le tengo miedo. No, por si acaso voy a llamar a mi león de las cavernas. Ya empezamos. No. Vamos. ¿Ahora qué? Creo que está amaneciendo. Sí, está amaneciendo. Vale, vale. Aquí está. Ahí está. Ahí está. Que mi león me cubre. Que mi león me cubre. Vale. No lo ves. Su puta. Ey, compañero. ¿Dónde está? ¡Mira esto! ¡Mira esto, tío! Madre mía. ya empezamos así en el juego ¡A por él! ¡Gánatelo! vale a ver vamos a usar el gancho mi animal ya viene para aquí oye, oye, oye ¿dónde vas a dispararle a mi animal, tú? ¡Toma! ¡Hostia! ¡Se lo están atacando! ¡Se lo están atacando! da igual, él se defiende espero sí, ya se ha comido aún vale, estos son de los buenos también nervios, a mí también me pasa eso a mí un montón de amigos lo intentan hacer conmigo y cada vez que le doy me dice que tengo un internet lento hoy tengo 30 metros la verdad es que no sé por qué puede ser requerirá fibra óptica no sé a mí me pasa la misma, ustedes tienen la misma que tú mira cómo huyen cómetelo 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 ahí está, venga él seguro que no hubiera esperado por ti cruza conmigo tío vale, vamos a alejarlo la cima de oros vamos por aquí hostia con cuidado a alejón anda, mira esto necesita un plus más rara que un águila no me pregunte para qué pero las necesito será para fabricar una herramienta seguramente ¿me puedo usar el gancho? no vale, por aquí es por aquí, sí ahí hay un gancho no me lo dejo usar vale, venga tengo que subir a lo alto del todo madre mía verás como me cae a ver como subo yo de aquí a otra no tengo ni idea ahí no, no me dejo vale, por ahí venga, vamos ostia oye, oye, oye vamos vamos madre mía tío cualquiera que me vea luchando contra el pajarraco vamos vuelve este se lanza por mí ya verás mira, mira, mira vamos 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 este que me ha dado que me ha dado que me ha dado vamos vamos a Matarle yo a esto le disparo como sea vale, venga que me pille justo con la flecha Quiere decir, cuando les pueda apuntar le viene a por mi, el bicho tío. Entonces, ¿donde están ahora? Vale, por aquí. ¿Y esto? Ah vale, a ver. Vamos. ¿Qué es esto? Vale. ¿Qué te pasa bonita? Toma. No hay nada. Ya estoy aquí. La serpiente, lo único. Vale, no hay nada del otro mundo. Vale, bueno. Olvidar esa frase. A ver, tengo que seguir subiendo al acantilado. El tema está en que no sé cómo hacerlo. Es que no tengo ni idea. Es que las cosas como son. ¡Hombre! Me está hartando el bicho este, eh. Mira, mira, yo tengo para creación. A ver, ¿esto qué es? A ver. Trampa... ¿Esto qué es? Onda. La onda lanza roca más rápido, más lejos y con más daño. Vende cosas para crear. A ver esto. Aún no has aprendido a fabricar garrotes a dos manos. Los garrotes a dos manos causan daño alto cuando se balancean o se lanzan. Son pesados y lentos. Qué guapo. Toma ya. Garrotes a dos manos. Llevo un 50% más de recursos de arma y comida. Vale. Eh, fragmento enloquecedor. Eh, lanza fragmentos enloquecedores a los enemigos humanos para que enloquezcan y ataquen a los demás. Y esto de aquí es... Una onda, vale. A ver. Acabas de desbloquear una nueva arma. Puedes desbloquear varias armas del mismo tipo en tu menú creación. Para cambiar entre armas del mismo tipo, abre el selector de armas manteniéndole uno, selecciona una arma y pulsa las teclas para desplazarte entre las armas del mismo tipo. Bueno, pues ya tengo... A ver, pues tengo el garrote de toda la vida. El garrote a dos manos. Y el garrote potente, vale. Entonces... Garrote fuerte, garrote normal y garrote a dos manos. Hostia, que me caigo, niño. Toma. Toma. ¿Qué le he dado? ¿Qué le he dado? Toma ya. Vale, pues sí que hace más daño, sí. Madre mía, que leche le acabo de dar. Fragmento de piedra. Anda, mira, lo de balanzar piedras ahora lo hace mejor. Ok, perfecto. Vale, pues vamos a seguir avanzando poco a poco. Ey. A ver, me tiene que dejar llegar como sea. ¿Será por aquí? No. Es mucha distancia. Vale, pues entonces parece ser que por aquí no hay más. Entonces nos vamos a otro sitio. Se supone. Se supone. No. Hay la leche. A ver, esto tiene que estar escondido por diferentes lugares. Supongo. Tenemos una de cuatro. Claro, es que esta misión puñaca era difícil. Vale, venga. Sobe, 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 sobe. A ver, no. Y a lejos. Vale. Tengo que subir a lo alto del todo. Pero como. Es que es por aquí. Es que no queda otra. A ver, sube, 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 sube. Por aquí ya no hay más. Vámonos por aquí. Un segundo. Ahí. Vale. Entonces tiene que ser por ahí. Claro, yo esa no la había visto. A ver. Entonces vamos a esa. Vámonos. Claro, yo esa no la había visto, hombre. A ver. Venga. Venga. Pues entonces lleva bien. Vale, vámonos por aquí. Wow. Vamos. Madre mía, casi me caigo. Vale. Vale, perfecto. Tengo dos de cuatro. Corre. Oye, que hace. Madre mía. La que se va a liar. Verá. Vamos. Vamos. Venga, 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 venga. Vamos. Sube, 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 sube. Madre mía, tío. Pues ya tengo tres de cuatro. Vale, nos falta la última. Oye. No es posible. Qué pesado es, eh. Madre mía, eh. ¿Dónde está la última? Joder. Zambullete en el agua. Toma. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué dices? Es que me están hartando. Hay que tirarse al agua. Vamos. Dios, Dios, Dios. Vale. Lo hice bien. Misión completada, chavales. Perfecto. Ya tenemos una misión más. Y hemos pasado de nivel. Perfecto. Un punto más de habilidad. Y a ver qué tenemos por aquí. A ver, a ver, a ver. Ahora se pueden domar osos de las cavernas y tejones. Perfecto. Voy a usar este. Salta, déjate caer sobre un enemigo que esté debajo de ti para matarlo de forma rápida y brutal. Mola, mola. Pulse R3 para iniciar una eliminación contra un enemigo. Después pulse R2 para lanzar un fragmento de un segundo enemigo. Debes tener fragmento para usar esta habilidad. Y lo balanceado al apuntar se reduce mucho en los garrotes y las lanzas. Acércate a un mamut joven y mantén cuadrado para montar en él. Entonces, hostia, ya puedo montar mamut. Y a ver este monta en más animales. Ay, dame un segundo, chavales. A ver qué pasa aquí. Vale, según esta ventajita que estoy leyendo ahora mismo. Pone que montan más animales después de domarlos lógicamente. Tigre, dientes de sable y dientes de sable y colmillos de sangre. Oso pardo se aplica en los controles de jinetes de mamut. Vamos. Perfecto. A ver, a ver, a ver, a ver. Que vamos a mejorar ahora. Este, lo del R3. Este tiene muy buena pinta. Muy, pero que muy buena pinta. Madre mía, todas las cosas que tengo que puedo montar hasta en mamut. Puedo montar en mamut, tío. Y dientes de sable, por fin. Bueno, a ver, qué más misiones tengo que hacer ahora. Tengo que ir aquí. Salva a un mamut, monta en el animal y pisotea a los cazadores jugando. Jojo. Esta tiene buena pinta también. Vale, vamos aquí a... A la pira ardiente. Dime que puedo montar a mi tigre, por favor. Madre mía, chavales, mirad esto. Mirad esto. Que voy en mi tigre, tío. Ole. Vamos. Vamos. Tocotot, 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 tocotot. Hostia, que hostia la que voy a dar. Coger roca. Mira, si es que puedo coger las cosas aquí con él. Madre mía. A ver, a ver, a ver, a ver. Dejame dar un segundo, chavales. Dejame dar un segundo, chavales. Vale, va. Vamos para allá. Tocotot, 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 tocotot. Vamos tigre. Vamos niño. Madre mía, es que así, claro, es que así de a gusto. Así voy yo hasta donde me dé la gana a mí. Así sí. Esto ya es otra cosa. Ya el juego se va poniendo más interesante. Vamos. La verdad es que no hubiera llegado yo, eh. Vale, vamos a tomar aquí esa pira. O sea, un puesto, o sea, lo que sea. Porque lo íbamos a necesitar. Un puesto de guarida, no sé qué. Vamos. Vamos a ver si me da tiempo. Antes de que me congele. La verdad es que esto de la nieve está bastante complicado. Wow. ¿Pero qué? Que se me ha resbalado, tío, por la cara. ¿Pero qué es esto? Flipa, con la nieve. Vamos, vamos, que voy por la mitad. Venga, venga, venga. Joder. A ver. Vamos, 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 vamos. Que no veo a nadie. Alguien se puede creer que no ve a nadie. ¿Dónde está la pira, tío? Ya que esto es como antes. Esto es exactamente como antes. Que llego y no está. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una cueva. Es una jodida cueva. Yo no sé cómo entrar a la cueva. Por ahí. Por ahí. Por ahí se entra la cueva. Se entra por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Vamos, que no quiero morir congelado. Venga, venga, venga. Corre, 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 corre. Vamos. Lo logré. Madre mía, tío. Que me estaba congelando ya. Ay, Dios. Vamos. ¿Qué pasa aquí? Ahí tenemos fuego. Vale, bien. Vamos a romar el puesto. Que nos va a hacer falta. Madre mía, tío. Qué suerte que lo he encontrado. Uff. Guau. Está muerto. No vale, no. Toma. Guau. Ya es posible el tío de la hoguera, ¿no? Venga, va, va, va. Ahí está. Vamos. Joder, qué vida tiene. Vamos. Joder, vienen enemigos, tío. Todos para mí. Todos para mí. Wow. Vamos. 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 Tienes flechas que estoy gastando, tío. Toma, en la cabeza. Joder. Vamos. A ver. Estoy por aquí. Por aquí. Oye, oye, oye. Enemigos, 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 enemigos. Enemigos, enemigos. Ven para acá, bonito. Tienes que volván. Fischen. No, no, no. No, no. No, no. Oye, no. No te quiero matar, no te quiero matar. Sí. mata. Perfecto, pues tomo un puesto de cueva. Puesto reclamado, perfecto. Bueno pues ya tengo un puesto más. Eso es bueno. Población 54, perfecto. Ahora a ver. Eso que es? Niño vete para allá. Vamos a ver que es esto. Da igual. A ver. Vamos a crear flechas. Vale. Brasa animal. Esto también. Esto. Villejo animal. Los huesos. Colmenas. Con cobercilla. Esto también. Esto también. Bien de cosas que nos van dando. Vale. Bien, bien, bien. Claro porque ahora puedo llevar más cosas encima con la habilidad que he comprado. Bueno. Vale, perfecto. Pues ya con esto vamos listo. A ver niño, toma. Come. Ahí van llegando los míos. Perfecto. Viene bien que las zonas se vayan llenando de aliados quieras o no. Te ayuda. Bueno niños. ¿Qué? Tenemos que seguir con nuestro objetivo, eh? Ni... Ni... Venga. Ya te has curado del todo así que... Venga. Vamos por fuera. Vamonos. A ver, hasta donde vamos. Un niño a toda velocidad. Veis, ahi van aliados nuestros. Un mamut. Que guapo tío. Es que lo puedo montar. Pero no, todavía no. Cuevas del oso agachado. Jejeje. Madre mía. Que vayan aprendiendo cosas en el mapa. Pero yo con lo que hace. No puedo entretenerme por aquí. Si tuviera el objetivo. Ya. Vamos. Vale. Aquí está. A ver, salvo a un mamut. Montan el animal y pisotean los cazadores Budán. Perfecto, venga. Encuentro el mamut. Vale. El mamut lo acabo de ver. Jejeje. Quítate. Qué. Bueno, vale. Yo ya entré en calor. No, tiene que estar en perfecta vida tío. Pues no. Venga, vámonos. Que estoy de cien pies nada más. No voy a estar gastando carne para el bicho todo el rato. Voy a ir. Venga, vamos, vámonos. Ahí está uno de los enemigos. ¡Ya vamos! ¡Gana mi bicho! ¡Fuera! ¡Tengo que saber cuál es mi animal hombre! ¡Vamos! ¡A montarlo! ¡Vamos! ¡Toma ya! ¡Vamos! 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 ¡Joder mía tío! Es que voy a controlar con todo por el tiempo! ¡Voy ahora! ¡No! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Va! 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 ¡Corre! ¡Va! 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 ¡No! ¡No! ¡No te lo comas! ¡No te lo comas! ¡No te lo comas! ¡Fuera! ¡Vete! ¡Tengo frío! ¡Va! ¡Vamos! ¿Dónde tengo que ir ahora? A ver, creación. ¿Qué puedo hacer ahora? A ver. Vale, fragmentos enlaquecedores. Perfecto. A ver, arco largo. Aún no has aprendido a fabricar arcos largos. Se tarda tiempo en tensar el arco largo. ¡Opa! Se tarda tiempo en tensar el arco largo. Pero causa más daño y permite acercar la vista. Lo que proporciona una precisión a largo alcance sin precedentes. Vale, un arco largo. Perfecto. Vale, pues vamos teniendo más cosas. Poco a poco vamos teniendo más habilidades. ¿Qué podemos hacer ahora? A ver. Vamos a usar este, por luego usar este. Vale. ¿A dónde tengo que ir? Tengo que ir a objetivos por aquí. Claro, tengo que ir a hacer la misión de los Wenja. Vale. Vamos a ir a este viaje rápido de aquí. Madre mía, lo que me ha faltado para poner congelado. Vale. Vale, que sí, que tengo más armas que lo sé. Arco. Arco largo. Madre mía, el pedazo de zoom que tiene. Bueno, me gusta más el arco normal de toda la vida. ¿Qué quieres que tenga? Bueno, a ver qué tenemos por aquí para recoger. ¿Qué nos han dejado los reyes? Nada, claro que sí. No nos han dejado nada. Vale. Esta, a mil. Madre mía. A mil pies el objetivo. Vamos a recoger esto. Vamos a llamar a mis dientes de sable. ¿Qué tal, bonito? Vamos a matarte. Vaya, niña. Venga, va. Llevanme a mi objetivo. Madre mía, que se está haciendo de noche. Ups. ¡Corre, corre! A ver qué camino tenemos que coger para llegar hasta allí. Vale, tenemos que seguir el camino de ahí por aquí. No, no pienso hacer un evento ahora. Lo siento, pero no. No vamos. Todos estos son enemigos, tío. Madre mía, todos los que me tendría que haber cargado. Menos mal que voy en la montura, que si no. Yo sigo descubriendo aquí ubicaciones todo el rato. Gracias, niño. Vale. Vamos a seguir. Pues venga. Vamos a seguir. Ya estamos a la mitad del trayecto. Un oso. Un oso. Quiero tomar mi oso. ¿Qué raya bonito? Venga, venga, venga. Ven para acá. Claro que sí. Madre mía, vamos a acariciarlo. Ey, que quiero acariciarte. Sube. Ya tengo un oso. Dime que lo puedo montar, por favor. No se puede montar. El oso no se puede montar. Bueno, pero tengo un oso. Un oso de las cavernas. Madre mía, si es que tiene más fuerza, aunque el diente es de sable. Bueno. Vamos a llamar a mi dientes de sable. No tengo que tener un animalito por ahí. Ey, el alce. Lo he cazado. Lo he cazado al final. Toma ya. Ole. Ey, ven para acá. Niño. Joder. Jurarlo otra vez. ¿Será posible? No, niña. Madre mía, solo con que tenga un piscito de daño, ya no te dejan montar. Mira, vamos. Vamos. ¿Ahora qué? Vale. Perfecto, más cositas. A ver, vámonos. Vamos a ir recogiendo esto. Que nos hace falta para mejorar cositas. Parce. Vamos. Vamos. Vamos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos Ok ¿Esto por aquí qué es? Anda, arce del sur Esto lo necesitamos También Vale, vamos a recogerlo Es que lo necesitamos Para mejorar Tenemos que mejorar las lanzas y todo eso Si queremos seguir así No nos queda otra A ver, creación Esto, perfecto Vale, garrote Mejora 3, perfecto Genial Ahora se ve el sur raro Necesito uno Ahora me pide todo el rato cosas raras Garrote Garrote justi normal El garrote que mejora hasta tío Impresionante Bueno, a ver Vamos a seguir Necesito... Necesito... Necesito cosas, esto está claro Cuanto más recojo, alguno me dará que sea raro Solo me queda uno raro Por conseguir Vale, ya lo conseguí Vamos a coger Vamos a coger estos dos de aquí Para llenar un poco los suministros Y nos vamos Vámonos al objetivo ya ¿Dónde está? Vale Perfecto Vale, vamos a ver Esto es una lanza, ¿no? No, pues ya las tengo todas. Más enemigos... Más enemigos, más pruebas de camisetas por aquí. Más enemigos digo yo. Mientras me voy a cantar las cositas... Por aquí ya no puedes venir conmigo. Lo siento. A ver... Me estoy metiendo. Hay que hacer un despierta. Trabajos. 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 ¡Vamos! No vamos nada rápido Vale, vámonos por aquí Vamos Aquí está mi niña, claro que sí Vamos a localizar enemigos Toma ya Uno menos Vamos a por ahí Bueno, vámonos Eh, no le dispara flechas a mi niño ¿Ahora qué? ¡Vamos! 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 ¡No, no muere! ¿Qué? Le derrotas dos manos por una, vale Se lo ha ganado Toma Se lo ha ganado, la esposa funciona ¡Vamos! 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 ¡Que me he caído! ¿Dónde estoy? ¡Qué coño! ¡Vamos! ¿Qué pasa con los de aquí? Venga, vamos, vamos Vente aquí niño ¡Fuera! Anda mira, pero si están mis aliados ahí Vale, venga, va, 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 se va extendiendo, se va extendiendo, vamos ¡Oye! ¡Cárgatelo niño! A ver, a ver, a ver, a ver, es que estoy en silencio, pero es que no sé dónde puede estar lo que me queda por quemar, tío Vale, ahí está, tiene que ser eso Hola, venga A quemarse todo ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Por qué no me falta nada ya por quemar? Con las casitas esas, lo único. Tiene que ser esto ya, porque vamos, no hay más. Vale, ya está, ve, no hay más. Vale, venga, vámonos. ¡Eh! ¡Eh! Vale, venga, venga, venga. Abandonar el campamento por aquí. Vamos a abandonarlo de total. Venga, anda, cura este niño. Vale. Y perfecto. ¡Oh, qué cabrón! Venga, ya. ¡Hostia! Ahora más en prisioneros seguro. No me jodas. La guarrilla del grupo. Le gusta. Pero si yo muevo contra ellos, joder. No, no estoy de acuerdo. Ahí está. No me jodas. No, no estoy de acuerdo. Ahí está. RENGE AWAY! HAGTOR! Vale. Ahí está, ya me libré. Vamos. Hala, ya soy lío muy raro. Hostia, niño. Ey, ¿qué pasa? Me arrepiento. Ya me sigo a todos lados. Vámonos de aquí. Dime que no lo he perdido, por favor. Por si tal, lo despellejo. Vamos. Madre mía, mi niño ha usado todo, tío. Vamos, nada. Ya sé que cuesta, lo sé. Vámonos, vámonos. 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 No, no, mira. Ahí está mi niño. Vámonos. 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 Vale. Misión completada. No fue de platico, vale. Salud. No. Vámonos. Uy, Dios. Vámonos. 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 ¿Qué? ¿Qué? Seguí, ¿qué? ¿Qué tú te llamas? ¿Qué? 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 ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? Pues le tiramos agua, ¿qué quieres que te diga? Bueno, pues seguimos. ¿Qué se le va a hacer? Fuerte del... a ver, fuerte del gritador de focacatura, este es fuerte y sila, altamente protegida y en frente del comandante. Vale. Pues tenemos dos fuertes ya. Este. Y este. ¡Sú! Vale, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. El balanceo se reduce. Perfecto, bueno. Pues vamos a seguir con las misiones. Y por aquí tengo cosas todavía que hacer. Vale. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Hay que ir a hablar con él otra vez, sí. Tengo que ir hablando con todo el mundo ahora. Vamos aquí. A ver qué nos dicen. Madre mía, que no me haga beber, por favor. Esos que sí, yo lo sabía. Yo lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. Este es ya lo que pilla. Mierda. Mierda. Fago en la leche Voy a limpiar esto un segundo Ay Dios Vale Hecho A ver, vamos a beber Ay Dios Encuentra el mayor miedo de los Isila Pues el agua Todo tan difícil No toque, vale Ninguno quiere que toque Vale A ver, todos los Isitos terminan el fuego de Krati Mantén el 2 impulso alrededor para disparar una flecha meteoro y desatar la furia del sol Mata a 5 enemigos para cargar el fuego de Krati Y ganar un poderoso disparo de 3 flechas para tu siguiente disparo Después de disparar las 3 flechas volverás a una flecha meteoro No vale Guau 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 utilizando pues el arma de mano, el garrote, y ahora pues está con el arco, me imagino que después habrá algo de lanzas y cosas así se dirán. La lanza me imagino que será la última ya. Que cojones? Va con la puta. Dame un segundo chavales. Dame un segundo chavales. Gracias. 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 ¡Madre mía! ¡Oh! Necesitaba un descansito de unos 2 o 3 minutos, porque estaba ella que no podía más. ¡Madre mía! Vamos a seguir, a ver. Ey, la última pira. Vámonos. Se rompe, oye. Vale, venga. Vamos. Usa un disparo de flecha triple para romper la luna. Vale. Vale, vamos. Madre mía. Usa un disparo de flecha triple para romper la luna, que sí. Vale, vale, vamos. Una más. Vale. Vamos. Vamos. Ahora vamos a ir. Vamos. Voila. Y seguimos. Vamos. Vale. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo veo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aca. Ahí está. Venga, 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 venga. Ok, vamos. Vamos. Venga, venga. Vamos. Vale. Venga, venga. Vale. Logrado. Dime que lo logré ya, tío. Dime que ya lo logré. Por fin, misión de fuego completado. Muy bien. No. 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 Este otro que colocó en Lleva con miedo. Se colocó también. ¡Solver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Pero! ¡Haz un poco de tiempo! ¡Hackis! ¡Hackis! ¡¿Quién?! ¡¿Quién?! ¡Pero este tío no hay quien lo entienda! ¡No nos venga! ¡Oye! ¡Ahora! ¡Pero eso me había bugueado este! ¡12 trabajos! ¡Madre mía! ¡Bueno! ¡Seguimos desbloqueando cositas! ¡A ver! ¡Apuntar con mi arma más rápido! ¡Perfecto! ¡Apuntar con mi arma más rápido! ¡Perfecto! ¡A ver! ¡Vamos a hablar aquí! ¡Vamos a hablar aquí! ¡Vamos! 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 que no alarga este cubo, en verdad me gusta todo yo, todo yo, nadie me ayuda vale, los venenos protegen su hogar, vale, yo se como parar las escutas vale ya que no hay espadas amigas darú balia laiwabi yudam di jamsu 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 De eso tengo de sobra, así que... Bueno, da igual, este me hace ir igualmente, en caso es... No, para que me molesta. Bueno, vamos a por esto ahora. Ya, ahí vamos a ir, en el sobre. Joder. Vale. Vale. Que así que lo he entendido. Venga, vamos a por otra misión más. A ver qué quiere este tío ahora. Ok, vale. Perfecto, más misiones. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, tenemos que seguir haciendo misiones. Bueno, vamos a hacer esta de aquí. Ya está cerca. Y es la última misión que hacemos por ahí, chavales. A ver, vamos para allá. A ver, esto tenemos lleno ya. Ah, ahí está mi dios antes de sable. Claro que sí. No, vamos para allá. Seguimos. ¡Eh! ¡Deja! ¡No lo ataco, coño! ¡Venga, va, va! ¡Muerto! Ahora vamos a seguir con nuestro objetivo. ¿Y qué pasa? ¿Está bien? ¡Para, niño, para! Venga, vámonos. Ahora llegamos a un Santiago. Ya está a 300. No me equivoqué yo. Da igual, con esto llegamos enseguida. ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado por aquí! ¡Vale, ven! Vamos a ir pasando poco a poco. ¡Joder! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un totem perdido! ¡Vale! 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 Vamos a ver si pasando un poquito de ellos lo conseguimos completar. Madre mía que lejos está. Esto que es? Mira como huye. Vale, a ver, aquí hay uno más. Vale, está ahí arriba. Ok. Oye, wow. Vamos a ver si. Lo liquidan enseguida chaval, enseguida. Este me encanta, tío. Me encanta. Toma. ¿Dónde está? Tú, venga, fuera. Fuera. Vamos, cúrate, cúrate, cúrate. Vamos. A por él. Vamos. Vale, ya tenemos flechas. Oye, tío. Sí, bien lo toque. Tío. No te vas tú. Atacalo, atacalo. No te vas tú. Muerto. Te vas. Muerto. Vale, dos de tres, y aquí está el tercero. Perfecto, y misión completa, chavales. Pasó una habilidad, vamos a ver que podemos hacernos ahora. No, esto no. Vale, curate mientras corres, vamos a usar este. Vale, perfecto, y ahora lo que tendríamos que hacer es seguir haciendo las misiones que tenemos. Una, dos, tres, y cuatro. Vale, pues entonces ya que estamos aquí vamos a aprovechar y vamos a ir al puesto. Y ya después de esto ya, nos retiramos. Vale, vamos a bajar por aquí. Vamos. Perfecto. Vale, vamos a alimentarte, niño. Vale, ¿qué te pasa? Venga, no. No, no. Venga, no. Tienes que me gustar. Venga, es que. Venga, justo. Venga, ahí. Que no. No, no, no. Oye, qué te pasa? Ahora, se había quedado al trabajo. Venga, vale, remontamos y vamos para allá. No, mierda, uff, me he librado. A ver, eso no sé si me pira un encampamento, pero bueno, sea lo que sea nos viene bien. Porque está pues en medio de los que tengo aquí, creo. Sí, vale, está justo en medio, nos viene bien tenerlo. Luego, necesito uno de éste, éste me vendría muy bien, el de la montaña. Ese la verdad es que me vendría muy bien. Pero ese es ya mañana. Mmm, es una cueva. Vamos, vamos, vamos. Toma idea, es una cabeza. Ya tenemos 4 de 15. Sí, perfecto. Correlación aumentada. Vamos a ver a cuánto está de acción ya. A64, no está nada malo. No nada malo. Vale, vale, vale. Vale, pues está bastante guapo éste. Sí, sí, oye, pues me gusta. Bueno, en su cascadito todo, oye. Está chulo. Bueno, vamos a recoger cositas. A ver, a ver, a ver, a ver. Esto también. Esto también, esto también. Esto de aquí también. Qué más, qué más, qué más, qué más podemos recoger. Vale, cero del norte, perfecto. Piedra del sur, eso también. Esto también. Me recogí también. Ok, vale, vamos. A ver, qué pasa aquí. Oye, mira. Un lobo ahí. Qué guapo. Pues está bastante bien, eh. A ver, vamos teniendo más cositas. A ver qué hay por aquí cerca. Parece que ya no hay más nada cerca. Así que nada, chavales. Ya mejor nos vemos mañana, ¿ok? Lo vemos aquí. Venga, buenas noches a todos. Gracias. Gracias.